Estamos con Sergio Rotman, que presenta su disco Rotman, de su banda Rotman. Bueno, contanos un poco sobre todo eso. Voy a hacer un show el 18 de mayo en GROUP, en Palermo. El show se llama Mazula Post Punk. Somos parte de un festival de tres bandas. Espantos Club, Los Péndulos y Rotman, que soy yo. Si no conocen ninguna de las tres bandas, les sugiero que todos vayan y haganlo. Porque la música es accesible a todos. Y este evento va a comenzar a las 7 de la tarde. La DJ va a ser hacia el sur. Y la intención es llevar lo que sucede aquí en Strammer Bar, dos jueves por mes, que es un ciclo que ya hace dos años que estoy haciendo, a un ámbito diferente, a un escenario diferente, más grande. Y ver qué pasa cuando sucede eso, ¿no? Es una experiencia química. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de bandas que la gente conoce mucho más. Seguramente, como los Cadillacs. ¿Cómo es que formando parte de los Cadillacs, por otra parte, que querés hacer esto otro? Contanos cómo es esa experiencia de los Cadillacs, que son un clásico aparte. Cadillacs es una banda que va a cumplir 40 años, el año que viene. Es la banda a la que yo me he dedicado, salvo extrañas discrepancias que tuvimos. ¿Sos de los originales? Soy de los originales. Estoy en Cadillacs desde marzo de 1985. y es la banda que me ha llevado a mí a viajar por el mundo y no tener que trabajar de banquero o de sociólogo. Y son muchos. ¿Cómo es congeniar y ponerse todos de acuerdo de lo que quieren tocar? Sí, tenemos menos gente que maquillador a rasos de estéreo, ¿no? Eso es muy chiste, fíjense. Cadillacs es una cosa que empezó, mi amor, en 1985, en un bar tan chiquito como este, y creció de forma descomunal sencillamente porque es fantástica. Son fantásticas sus canciones, sus shows en vivo. Nosotros empezamos en todos los lugares de una forma underground. La compañía cosechó los frutos de nuestro trabajo, pero jamás puso una semilla para que eso crezca. Así que hicimos nuestra carrera solitos y hoy en día nos toca estar en un lugar único en la historia de la música argentina. Sí, sin dudas todos los conocemos y también estuviste en otras bandas como Cien Fuegos, si no me equivoco. Sí, yo tuve varios proyectos. Durante 20 años fui parte de un proyecto que se llamaba Mimi Maura, una cantante puertorriqueña que vino aquí a vivir argentina y hacerla y la hizo. Y además tuve un par de bandas underground Cien Fuegos, que tuvo un pasaje de los 90 un poco extravagante, pero hoy en día reconocida popularmente. y un par de proyectos llamados El Siempre Eterno y Los Serantes. Y ahora Rockman con Mi Nombre. ¿Y cómo combinan todo eso? ¿Cuando se juntan están los Cadillacs y después cada uno hace sus proyectos independientes? No, toda la relación que tenemos en los músicos es caótica, no hay plan maestro, no hay disciplina y no hay nada. Lo que tratamos es no tener un mismo show con dos bandas en el mismo día porque es complicado partirse en dos, pero salvo eso no hay ningún plan de ninguna forma. Está perfecto y me enteré que la fotógrafa de Rockman es Sofía Gala. ¿Verdad? ¿Cómo fue eso, no? Llevamos hace 7 años un proyecto artístico con Sofía que incluye convivir, escuchar música, tener actividades nocturnas y sacarnos fotos. Así que eso es parte de un proyecto de vida que se va a extender por mucho tiempo. Bueno, entonces terminá de vender todo lo que vas a hacer aparte. De principio a fin. Sábado 18 de mayo, Basura Post Punk en GRU. Si no lo conoce venga, toca Espanto Club, toca Los Péngulos, toca Rotman, hacia el sur va a ser la DJ de la noche, empieza a las 7 de la tarde y a las 12 de la noche nos echan. Así que vengan temprano. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Felicitaciones y a romperla con tus múltiples bandas. Gracias, muchas gracias. Gracias.